¡Vamos a llorar, vamos a llorar! ¿Se lo saben? ¿Me van a ayudar a cantar bien fuerte? ¿Por qué tus errores me tiran por cansado? ¿Por qué en nuestras vidas ya todo ha pasado? ¿Por qué no me has dado poco de ti? ¿Por qué cuantos pensos me encuentro dulzura? ¿Por qué tus rebrochas me dan amargura? ¿Por qué no sintemos lo mismo que lleno? ¡Ahora sí! ¡Ayúdame, venga! ¿Por qué no sintemos lo mismo que lleno? ¿Por qué no sintemos lo mismo que lleno? ¿Aún sin tu presencia ya no cae la esencia del amor de ayer? No, aunque te juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado Y no me miras nunca que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu felicidad Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque te juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado Y no me miras nunca que vuelva jamás No, aunque te juraras que mucho has cambiado Gracias por ver el video